En la ley de Oraná Tejeda, el alcalde electo Alfredo Martínez ha planteado que supuestamente el Partido Revolucionario Moderno estaría convocando un baño de sangre para el próximo 16 de agosto, si no se respeta la regla de oro. Propuso Peña Gómez que sea que el bufet directivo lo controle el partido del alcalde ganador. ¿Usted qué cree sobre el santo? ¿Habrá un baño de sangre en el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste si se presenta esa situación, que la oposición quiera controlar la sala capitular, el bufet directivo? Mira, la regla de oro ellos saben que está establecida. Está establecida como Peña Gómez fue el que impuso esa regla de oro. Y yo no creo que donde hay tanta gente inteligente, comenzando por los partidos que están auspiciando a ese baño de sangre, no creo que lleguemos a tanto. Yo entiendo que los regidores electos de cada partido de eso deben de ponerse a pensar que aquí lo que hay es que trabajar por este municipio. Venir a hacer el trabajo que hay que hacer para los que fueron electos, por esa mayoría que le dio a ellos la curul del ser regidor. Yo entiendo que no va a pasar nada. Pero la ley no dice que hay que acogerse a una regla de oro. Bueno, pero hay una regla de oro, como lo dicen, y esa regla de oro está ahí. Está por encima de la ley. Entonces, yo no diría que por encima de la ley, pero es lo que se ha estilado siempre. Eso es lo que siempre se ha estilado. Entonces, ahora se terminó ya lo que fue el fraude. Fíjate ahora por dónde venimos, por la regla de oro. Pero, realmente, yo lo que veo ahí es que ellos no quieren quedarse tranquilos. Si a usted no la eligen presidenta, ¿qué va a pasar? Porque usted es la favorita de Alfredo Martínez. A mí yo te digo algo. Si está de la mano de Alfredo, el que yo no sea la presidenta y de los regidores del Partido de la Liberación Americana, yo sigo siendo la misma, Ana Tejeda, sigo siendo la misma regidora, la más votada de la institución número tres como mujer. Y la verdad es que no me sentiría mal. Y si la oposición se impone y coloca de presidente y de vicepresidente a otro, ¿qué pasaría? Lo que sucede es eso con la oposición, que solo tienen ellos en la mente de ellos. Lo tienen en la mente. Yo pienso que los alcaldes electos del Partido de la Liberación Americana tienen otro pensamiento. Es la regla de oro. Gracias. 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 Gracias.